La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una riquísima quiche de espinacas y queso ricotta casero sin nata y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, una lámina de masa fresca brisa que será para la base y luego para relleno tengo aquí 300 gramos de espinacas, 4 huevos tamaño L, 200 gramos de queso ricotta casero, 100 gramos de cebolla partida, otros 100 gramos de queso rallado de bola semi duro, un diente de ajo, 25 gramos de tomate seco hidratado, 40 mililitros de leche entera, pimienta, sal y aceite de oliva. Estos son todos los ingredientes que utilizaré para hacer esta deliciosa receta. Tengo una sartén honda en el fuego, le pongo de una a dos cucharadas de aceite y lo primero es empezar a rehogar la cebolla así con un poco de sal para que sude, para que no se nos queme y esté pochada mejor a un fuego bajo. Tengo el diente de ajo partido y se lo añado y sigo rehogando. Cuando el ajo y la cebolla como se ve han cogido color, tengo aquí preparada la espinaca y la voy poniendo la sartén, reduce mucho su volumen, se pueden hervir pero personalmente me gusta más hacerla así en la sartén, coge menos agua. Vamos rogando y cuando haya bajado el volumen, haya reducido, ponemos más. Le pongo un poco de sal y las dejo que se terminen de hacer. Las espinacas ya han reducido, tienen un color y una pinta extraordinaria. He partido los tomates secos y se los agrego a la espinaca. Subo el fuego y los rehogo como un minuto todos juntos. Pues el tomate ya se ha rehogado, es opcional pero le da sabor y color al aquí y si se lo ponéis pues mucho mejor. Apago el fuego y lo dejo enfriar. Tengo los huevos en un recipiente, los salpimientos, los hielos, los assez líquidos, los batos, añadido la leche que es que lo deseéis, la puede cambiar por nata. A continuación, le pongo el quesos ricotas caseros, abajo os dejo el enlace de cómo hacerlo y le pongo la mitad del queso de bola y lo he mezclado. Cuando las pinacas están frías se las añadimos, imaginaros cómo va a estar de deliciosa con esta mezcla de sabores que lleva, mirar que relleno, más apetecible, el molde que voy a utilizar tiene 24 centímetros de diámetro por 4,5 de altura, pongo un poco de mantequilla muy poca así por las orillas, aprovecho el mismo papel que lleva la masa, lo ponemos y vamos colocando, recortamos aquí un poco el papel, solamente queda volver a mover otra vez de nuevo todo el relleno y ponerlo así en el molde, vamos distribuyendo todo, cogemos el queso que tenemos y le ponemos el queso por encima, cojo así la brocha, la tengo aquí con un poco de mantequilla y le doy así por los bordes y llevo la aquí al horno, la tendré en el horno de unos 35 minutos así, le pondré solamente parte baja, luego si necesita más color le pondré unos minutos después. Tengo horneando la aquí 30 minutos y como se ve ya va cogiendo color, no quiero que se oscurezca mucho, que quede así con un tono un poco claro, entonces la tapo con papel de aluminio, la meto de nuevo y paso el horno arriba y abajo y lo tendré 10 minutos más. Acabo de sacar la aquí del horno, mirad qué puntaza tiene, con una pinta increíble, la he tenido 30 minutos a 200 grados, altura media del horno, 30 minutos y luego la he tapado y he puesto el horno arriba y abajo y la he tenido 10 minutos más, en total 40 minutos. Mirad qué presentable está esta deliciosa quiche, es una receta para sorprender, si la hacéis deseo que os guste y la disfrutéis. Yo os recuerdo que si aún no os habéis suscrito os animo a hacerlo y así no os perderéis ninguna de las recetas cuando las suba al canal, es completamente gratis. Un especial saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!